El presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural, Jardis Regidor, indicó que están buscando la mejor solución para resolver el conflicto de la donación del terreno para la construcción del Centro de Atención Integral en Salud en Buenos Aires de Punta Arenas. El jerarca se reunió con el alcalde José Roja, los diputados Mario Castillo, Víctor Morales y Gustavo Viales, además de los representantes de la Junta de Salud y personeros de la CA costarricense Seguro Social de la zona. El INDER procederá de inmediato al trámite del expediente ante la notaría del Estado para traspasar los terrenos a la caja del seguro. Como resultado, logramos tres elementos fundamentales, o tres, pensemoslo, acuerdos, en los cuales hemos sido invitados por parte de la Junta de Salud, aclarándole también a los miembros, tanto al señor alcalde y señores diputados, que siempre desde el INDER ha habido una enorme anuencia para resolver este conflicto, si se quisiera poner en esos términos, sobre el terreno como tal. En primera instancia, debemos recordar que el INDER está en toda la anuencia de resolver a la mayor brevedad, y eso ha sido lo que ha estipulado la institución desde inclusive el año anterior, con un acuerdo de la Junta Directiva que facultaba a la institución a dar este paso. Regidor dijo que conocen la importancia de que se concrete este proyecto, y es que desde el año 2015 en los Tribunales Agrarios de Buenos Aires se tramita una denuncia contra una empresa piñera por el arrendamiento para la producción de piña. Esta situación impide la donación de las ocho hectáreas y media para la construcción del CAIS. Hemos sido absolutamente claros con la Junta de Salud de la importancia que tiene para el INDER la donación de estos ocho coma cinco hectáreas de terreno para el Ministerio de Salud, para la Caja Constituyente del Seguro Social. No hay ningún desacuerdo con la empresa en que estos ocho coma cinco hectáreas son fundamentales, y desde el día de hoy con la información que ha sido entregada a nuestra institución por parte de personeros de la Caja Constituyente del Seguro Social destacados en Buenos Aires, hemos dado ese primer paso, es el paso en que podamos ser efectiva la donación, y este es un tema más importante para la comunidad, porque eso nos da la seguridad jurídica de que la Caja podrá tener en muy corto plazo una posesión inmediata sobre este terreno. Como parte de esta reunión se acordó que la situación no es solo el tema del terreno, por lo que se ordenó iniciar la construcción de un plan de desarrollo integral para Buenos Aires. Esa primera respuesta a nosotros nos ha parecido fundamental en este proceso y el acompañamiento de la Caja para resolver esa situación es absolutamente estratégica en este primer paso. En segundo lugar, hemos encontrado también desde la perspectiva institucional que el tema no se reduce únicamente a las ocho coma cinco hectáreas que hay para que la Caja Costarricense del Seguro Social pueda ayudar a solventar uno de los temas vinculados al tema de salud. También estamos vinculando este tema con la necesidad de generar un plan de desarrollo de carácter integral. Le hemos propuesto al señor alcalde, a los señores diputados y algunos miembros de la Junta de Salud que desde el INDER ya estamos empezando las acciones para definir un plan de desarrollo para la región, para todo el territorio de la región brunca, pero específicamente a Buenos Aires, porque este no es un tema que se reduce únicamente al tema de salud. El presidente ejecutivo del INDER dijo que se reunirán con los representantes de la empresa Piñera para buscar una solución ante estos problemas. Esa cita se haría en el mismo Buenos Aires. Y en esta misma línea, en tercera instancia, hemos acusado favorablemente la invitación que nos ha hecho la empresa para acompañarnos en una reunión que realizaremos muy probablemente allá en Buenos Aires. Es importante que también toda la gente de Buenos Aires y nosotros desde el INDER tengamos claro que para nosotros la empresa privada, cualquiera que sea, es un aliado estratégico para el desarrollo de las comunidades. Entrar en un conflicto o en un proceso de divergencia con aquellos que nos pueden ayudar a generar desarrollo en las comunidades es no entender la integralidad de los procesos. Y la visita que haremos oportunamente a las instalaciones o en algún lugar que encontremos oportuno para reunirnos con ellos, será más bien invitarlos a que formen parte del proceso de desarrollo de Buenos Aires, donde este pequeño paso que hemos dado con estas 8.5 hectáreas no nos exoneran a ninguno de la responsabilidad de ayudar a los territorios y, en este caso, a la población de Buenos Aires. La inversión de este CAIS es de 14 millones de dólares, que están ya dentro del portafolio de inversión de la CACO Salicense Seguro Social.